¿Cómo serían mis clases ideales en la Universidad Nacional? Definitivamente mis clases ideales en la UNAL serían con procesos que trasciendan más allá del lápiz y el papel, donde las dinámicas manejadas por los docentes se vean reflejadas en nuestro pensamiento crítico y académico. No solo habitando y estudiando en un salón de clase o en una biblioteca, definitivamente mis clases ideales serían al aire libre con toda la emoción de la cuestión. Donde los y las estudiantes aprendamos al mismo tiempo con los docentes que nos guían en cada clase, que sean espacios donde se reconozca la diversidad tanto de estudiantes como de profesores y no solo esto que cada uno aprenda del otro para construir un mejor espacio de aprendizaje e incitación a procesos de educación diferentes a los que estamos acostumbrados. Definitivamente esas serían las clases a las cuales nunca faltaría en la Universidad Nacional. Gracias.